Bienvenidos a un nuevo especial de Canal A desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en su edición número 46. Notables escritores pasaron por nuestro stand para contarnos todo acerca de este magnífico encuentro entre los escritores, los lectores y sus libros. Autor de 17 libros publicados en su biodata, Ariel Bermani se define como un escritor del conurbano. También vamos a hablar con él de su desempeño como editor en el sello Conejos. Mucho para conversar con este autor que hace un tránsito del conurbano al centro de la ciudad en bicicleta. ¿Cómo estás, Ariel? Muy bien, Irene. ¿Vos? ¿Todo bien? Bien. Contento de estar acá con vos. Te recorriste. Yo también contento de estar con vos. Gracias. Es mutuo. Te recorriste la ciudad para venir a esta entrevista, de Santelmo, a la zona en la que estamos, bastante lejos, en bicicleta. En bicicleta. Ahí la bicicleta es mi caballo. Si tuviera un caballo, vendría caballo. Un libro de poesía que publiqué el anteaño pasado se llama Até mi caballo. Até mi caballo. Até mi caballo. Sí. ¿Y qué pasaría con los caballos? Porque viste que con las bicicletas uno las ata y desaparece. ¿Pasaría con los caballos? Sí, pero acá hay una cochera muy amable por esta zona. Hay una cochera amable y entonces la gente de la cochera me la cuida. Qué bien, qué bien. Pero no, si no vendría caballo. Sería un cowboy. ¿Un cowboy más que un gaucho? Si pudiera. Sí, sí, sí. Totalmente. Porque el gaucho, al gaucho lo siento más de la literatura. Ariel Bermani tiene una novela que se llama Veneno. Fue publicada en el 2006 y reeditada en el 2022. ¿Cómo fue trabajar sobre tu novela otra vez? Cuando te leíste a vos mismo, ¿qué sentiste? Un poco de vergüenza al principio. Por eso me pareció que era necesario corregirla. Porque es difícil encontrarse con el que uno fue. Habían pasado ya varios años, digamos. Yo creo que la corregí en 2020 y la novela la había escrito en 2014, 2004. Se publicó en 2006. Fue raro encontrarme con esa novela. Porque era un lenguaje que yo había buscado especialmente, que ahora me resultaba todavía de arras un poco artificial, incluso. Claro, porque en la contratapa de esta edición, Soledad Keirelia, dice que vos buscás un lenguaje, un lenguaje del barrio. Y tal vez el lenguaje del barrio entre que escribiste esta novela en 2004 y que se vuelve a editar en 2022, cambió también un poco. Cambió, cambió. Pero no estuve pensando mucho en eso. Porque ese lenguaje del barrio que yo uso es un lenguaje de mi barrio. O sea, de un barrio muy anterior. Me sirvió que la novela transcurriera en tres momentos históricos distintos. Pero ese lenguaje que yo uso tiene más que ver con los 70, 80, infancia, que con los 2000, que es donde la novela termina, 2003. Entonces, no estaba pendiente de la oralidad barrial, sino del recuerdo de la oralidad. Si tuvieras que recomendar tres libros a nuestros espectadores, ¿qué les recomendarías ahora, lo que se te ocurra? Hay una novela de Aníbal Jarkovsky, que acaba de salir, que se llama así. Aníbal publica muy cada tanto. Bueno, cualquier libro de Aníbal que tenía tres o desde el cuarto, es altamente recomendable. Porque es de Aníbal. Sé que va a estar bien. ¿Aníbal Jarkovsky después? Aníbal Jarkovsky. Bueno, Gaby Lucy tiene un libro de hace poco, digamos, que se llama Televisores. Es una muy linda novela. Bueno, no es una novela, sino que son como poemas que van contando una historia. O fragmentos, o cuentitos. La narradora va recordando todo lo que puede acerca del padre. Es un padre con el que prácticamente no tiene relación. Nunca tuvo relación. Es muy lindo. Tanca australiano. Bueno, voy a recomendar un libro que publicamos en Conejos. Es el primer libro de Paula Pereira. Libro de poemas. Está hermoso. También es sobre el padre. En el tanca australiano tiran las cenizas del papá. Y ella va contando los últimos meses, la vida del padre, los últimos meses, con los poemas. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Juan Sebastián girando con mucho más detalles de lo que sucede en este magnífico encuentro. Con la novela Empezares, la escritora Jess Brown cuenta una historia de duelo. Una historia que empezó con el suicidio de su hijo en medio de la pandemia en el año 2020. Me llamo Jess Brown y soy la autora del libro Empezares. Empezares es un libro que en realidad nunca hubiese querido escribir. Porque nace a partir del suicidio de mi hijo mayor en abril del 2020. Yo antes de eso ya escribía y encontré en ese dolor tremendo, empecé a contar mi dolor y empecé a escribirlo en un blog, en una página de Instagram. Y de a poco empezaba a llenarse de lectores y de gente que tenía historias parecidas, de gente que estaba atravesando duelos. Entonces empecé a ver que no era tan especial. Hay muchas mamás que pierden hijos, hay mucho índice de suicidios, crece y crece. Y se empezó a formar una comunidad y empezamos a darnos cuenta de cuánta ayuda hacía falta en ese tema. Y bueno, para mí Empezares fue el transitar mi duelo acompañada por mucha gente más. Las ganas de vivir. Cuando se te muere un hijo y más de una forma, o sea, cuanto más complicada es la muerte, más complicado es el duelo. Y la muerte por suicidio es muy complicada. Los que sobrevivimos al suicidio de un ser querido es un lugar que no solo es complicado, sino que no está muy hablado. De hecho, para mí Empezares y mi escritura invitan a empezar una conversación que nadie quiere tener, que es esta, ¿no? La de la salud mental, el suicidio, los duelos. Para mí volvió a empezar el creer que iba a poder. Al principio pensé que no iba a poder, que me iba a morir con él. Fue tanto el cariño y el afecto que sentí de la gente y al mismo tiempo, esto que te digo, la identificación, de ver, esto pasa mucho más de lo que yo creía. Entonces, poder volver a servir para algo. Cuando se te muere un hijo de esta manera sentís como que fracasaste y que como madre y te vienen todas las culpas. Empezares y todos sus lectores me dieron un lugar donde dije, bueno, puedo resignificar mi dolor para algún lugar y puedo encontrarle algún sentido al sin sentido total, que es lo que pasó. Una historia que cobra protagonismo en esta versión de la Fera Internacional del Libro de Buenos Aires, para llevar un mensaje de aliento a todas las personas que están pasando por una situación similar. Estamos con Esther Kroos, escritora y traductora, y con el traductor Matías Batistón, para hablar de lo importante que es la traducción en aquello que leemos. Cuando se trata de autores que no manejan nuestra lengua o nosotros no manejamos la de ella, hay que traducir. Aquí estamos entonces. Gracias por este encuentro, Esther. Gracias a Matías. Gracias a vos. Sos escritora, Esther, y también traductora. Hiciste la traducción de Autorretrato, de Celia Paul, una pintora que escribió sobre sí misma también. Sí. Bueno, Celia Paul es una pintora con una formación literaria muy vasta, muy profunda, y que en un momento determinado de su vida decide escribir un libro testimonial, que tiene muchas capas, como dice ella, son capas biográficas, donde va a contar su vida, va a contar su vida, su formación como pintora, como artista, pero también va a hablar de la incidencia de su biografía en su obra, y de su obra en su biografía. Y uno de los hilos biográficos que ella toma es, entre muchos, es la influencia doble de su relación con el pintor Lucian Freud en su vida y en su obra, y la influencia de su vida y su relación en la obra de Lucian Freud también. Y ella dice algo que es, en la introducción, que es que al contar su biografía, Lucian Freud es parte de su historia y no queda ella retratada como parte de la historia de Lucian Freud, que es lo que siempre pasa. Matías, ¿hay un momento en la vida en que uno decide voy a ser traductor literario? ¿Por qué hay otro tipo de traducciones? Sí, yo de hecho estudié para ser otro tipo de traductor, fui traductor en agencias de contratos, de patentes, de manuales de electrodomésticos y patentes anticonceptivos, de cualquier tipo de cosa. O sea, preferí volcarme a lo literario, que siempre fue lo que yo quería hacer. Me imaginé que iba a ser más fácil combinar ambas cosas, trabajar de uno y quizá después ejercer en los tiempos libres de otra cosa, pero no, me volqué más a lo literario porque probé lo demás y no funcionaba. No funcionaba, no tenía la misma poesía, ¿no? No, digamos que es bastante distinto. Al mismo tiempo, quizá, bueno, no falla un manual de electrodomésticos si uno no refleja exactamente el estilo del autor o los pequeños detalles autobiográficos que están quizá escondidos. Pero a mí me era mucho más fácil y me llevaba mucho más, me traía mucho más la literatura que el otro que era más alimenticio, digamos. Quisiera que nos recomienden rápidamente tres traducciones, pero vamos, yo pido recomendación de libros. En el caso de ustedes, quiero tres libros que han traducido que nos recomiendan. Bueno, Once tipos de soledad de Richard Yates. Lo recomiendo mucho, es un libro que a mí me encanta y me gustó muchísimo traducir. La edición nueva salió por Fiordo. Tiempo sin lluvia de Jones, que salió por Chay. Y un, bueno, de Celia ya hablábamos, así que un autor que a mí me gustó mucho traducir y que un excelente escritor y editor me propuso que tradujera. Y gracias a él conocí fue William Goyen, que traduje por sugerencia de Eduardo Berti. Así que lo recomiendo todo a William Goyen. Bueno, yo recomendaría, más allá de las excéntricas, autorretrato de Levé. Yo traduje todo el artículo de Eduard Levé para Eterna Cadencia. Y es un novelista, artista, fotógrafo muy particular, súper interesante y autorretrato. Es como él lo describe como una especie de literatura cubista, ¿no? Se describe a sí mismo a través de pequeñas frases. Es el punto de introducción perfecto, me parece, para el autor. Después tradujo un libro que compilé para Interzona de John Cage, el músico, vanguardista, multidisciplinario, que se llama Ritmo, etc. Que tiene una cantidad de cosas increíbles, muchísimas cosas en un paquete bastante chico. Y también recomendaría La vida después, que salió por Chai, de Donald Antrim. Que es una memoria que escribió él de sus recuerdos de la madre, que falleció. De su propia relación tortuosa con la madre, del alcoholismo de la madre, de su propia neurosis. Un libro desgarrador y también muy divertido. Como poeta y ensayista, María Negroni ha sido muy reconocida y premiada. Dirige, además, la maestría en escritura creativa de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Hola, María. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Muy gracias a vos. Encantada. Comencemos por esto que a mí siempre me llama la atención. De pronto salen en varias editoriales libros tuyos. Y uno dice, ¿cómo está produciendo tanto? En realidad son algunas reediciones, otros libros actuales. Pero sos muy requerida por las editoriales. Sí, lo que decís es cierto. No solo son reediciones, sino acordate que tuvimos la pandemia. Entonces se fueron juntando, por ejemplo, el libro El corazón del daño, que es el último que escribí. Ese lo tenía listo a comienzos del 2020. Y no salió sino hasta fines o mediados del 2021. Es decir, que tuvo que esperar el libro, que ya estaba listo. Y luego están las reediciones y que, bueno, que se va, es como el trabajo ya hecho que va generando su propio interés, los lectores. Y bueno, me encanta que se reediten porque quiere decir que los libros siguen vivos. Los libros siguen vivos y la escritura también. La escritura siempre sale de la vida. El poeta Juan Gelman decía una frase muy linda. Decía, la poesía es la ceniza que cae del pucho. Es decir, que uno tiene que consumir el cigarrillo como para que eso se transforme. Es una combustión, si querés. Entonces, todo libro, desde el más explícitamente autobiográfico hasta el menos explícitamente autobiográfico, todos parten de la vida. Entonces, es un ir y venir. Ahora, uno se puede llevar de la vida hacia la escritura. El proceso de la escritura hacia la vida es más complicado porque la escritura es casi como si te dijera un mundo autónomo. Pero todavía queremos más. Queremos tres libros que nos recomiendes. A mí la escritora o el libro de la escritora argentina, Libertad de Mitrópolos, que se llama Río de las Congojas. Siempre le digo el río, pero el río de las Congojas es un libro extraordinario para mí. Lo he leído un par de veces y me parece incluso muy justo que cuando se habla de la narrativa de la conquista, se menciona a Di Benedetto con Sama y a Saer con el Entenado y no este libro. Y este libro es extraordinario. Ese es el primero. Después, a mí me gusta muchísimo Clarice Lispector. Los cuentos de felicidad clandestina, La pasión según GH. Esa es una escritora imperdible. Y después menos conocida. Me gusta una escritora española que se llama Menchu Gutiérrez, que tiene varios libros, todos publicados en Ciruela. Muy poco conocida en Argentina. Y una escritura muy rara, muy especial, muy singular. Tiene un libro, un cuento largo que se llama Viaje de Estudios, que parece una especie de Beckett femenino. Extraordinario. Conversar con Tania Diz y con Lucía de Leone nos da la oportunidad de saber qué sucede en el campo de la investigación literaria en nuestras universidades sobre literatura. Vamos a hablar con ellas, docentes de grado, de posgrado, investigadoras del CONICET. Nos vamos a centrar especialmente en la historia feminista de la literatura argentina. Gracias Tania, gracias Lucía por este encuentro. Hola Irene, gracias. Comencemos Tania por cómo surge esta historia feminista y quiénes son sus directoras. Bueno, esta historia surge en un workshop, no Lucía, en el que estuvimos varias investigadoras que nos dedicamos a indagar acerca de esto, que sería un poco la relación entre el feminismo y la literatura argentina, bueno, finalmente argentina, pero también latinoamericana. Y en ese workshop estuvimos varias charlando hasta que finalmente nos decidimos a, o mejor dicho, surgió la necesidad de pensar la historia literaria, de pensar entonces una historia feminista de la literatura y más específicamente de la literatura argentina. Había una deuda, ustedes sintieron, hay que pagarla. ¿Y quiénes son las directoras de esta historia? Y las directoras son Nora Domínguez, Laura Arnés y María José Punte. El primer tomo publicado plantea un recorrido temporal inverso. ¿Qué sucede? Son textos que se analizan que van desde 1990 al 2020, ¿verdad? Sí, es el último tomo de la colección, pero es el primero que sale, sale en 2020 durante la pandemia y se llama En la intemperie. Como decís vos, en este tomo quisimos desmontar las cronologías conocidas y no hacer un recorrido cronológico justamente para pensar la literatura argentina del XXI, sino establecer lazos temporales diferentes, disidentes, y si bien tomamos los años 90 del siglo XX como hito para empezar a pensar una nueva sensibilidad, no fuimos quedando en esa sola fecha. Fuimos, vinimos, miramos a los 90 desde el 2000, al 2020 desde el 90, y toda la colección pretende hacer algo similar. Si bien es necesario recuperar cierta periodicidad, porque está el 19, el 20 y el 21, establecimos otras formas de pensar las expresiones literarias, no según las narrativas que heredamos, las que conocíamos, sino instalando nuevas series, nuevas maneras de ordenar esos tiempos que interpelamos. Hermoso, en este camino de recorridos para terminar este encuentro de hoy, les pido tres libros que nos quieran recomendar. Así puede ser de toda la vida, libros que están leyendo ahora, libros que conectan con estos trabajos. Tres. Qué difícil, sí, pero bueno, Vivir una vida feminista, de Sara Ahmed, me parece que es un libro muy lindo para leer y nuevo. Recomendaría Miramar, de Gloria Peirano, que es una novela que leí hace poco y me encantó. Y como siempre, la voy a recomendar a Sara Gallardo con Enero. Ahora vos. Bueno, yo recomendaría, ya que estoy, las prosas de Alfonsina Storni, que ya hay varias ediciones, así que vienen bien para renovar un poco la imagen que tenemos de Alfonsina y conocerla un poco más. Y para quedarme con este, para no ir tanto al 21, diría que está bueno recorrer, no sé, Salvadora Medina en Rubia, Las Desentradas, por ejemplo, que es, digo, es una obra de teatro en donde claramente habla del feminismo en los años 20. ¿Y qué más podría recomendar? No, no se me ocurra algo de teoría. Bueno, historia del feminismo, yo creo que viene bien por ahí pensar también un poco la historia del feminismo, ¿no? Los textos, no sé, de Dora Barrancos o de Mónica Tarducci o Karen Gramático, que han revisado y pensado bastante el feminismo argentino. Lucas Huertein es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Buenos Aires y está publicando su primer libro, Son Dos. Hola, Lucas, muchas gracias por este encuentro. Hola, Irene, gracias a vos por el espacio. ¿Cómo es esto? A ver, Son Dos, ¿por qué? Son Dos cuenta la historia de un embarazo difícil, en donde yo como papá y de alguna manera como observador a lo que sucedía en el cuerpo de mi mujer y dentro de la panza, me llevó a, en la medida que nos fuimos dando cuenta que iba a transformarse en un periodo largo y difícil, en tener ganas de volcar esas reflexiones, esas emociones, lo que yo sentía que iba pasando, las angustias, los miedos, en ideas o en pensamientos, lo escribí en un iPad y... Vamos, vamos a ver, primero entonces comienza porque vos te enterás de que tu mujer va a transitar un embarazo difícil, pero no era el primer hijo, ¿no? No, era el tercer embarazo, yo tengo dos hijos más grandes y el libro empieza, esto lo podemos contar porque de alguna manera no es un spoiler, cuando sucede un hecho que nos obliga a salir corriendo al hospital, era la semana 23 más o menos. Y ahí empieza todo el periplo de esta historia que fue, como decíamos antes, ¿no? Difícil, con tensión. Y vos necesitas primero volcar lo que sentís en tu iPad, luego va pasando el tiempo... ¿Y qué es? ¿El embarazo difícil es un embarazo? Es un embarazo, pero ¿es un bebé? Es un embarazo múltiple, con un antecedente de un embarazo difícil, que fue el segundo, de mi hija. Y como te decía, primero era tratar de descargar un poco en el iPad y eso fue progresando, porque esto duró mucho tiempo, entonces fue progresando y se transformó en un archivo un poco más largo. Y sin contar cómo termina todo... Claro, pero finalmente vos, nos quedamos tranquilos, tenés tus mellizos. Sí, sí, sí. Pasa el tiempo y esto que eran notas de emoción... Le pedí ayuda a Marisa, Marisa Barossi, que es la responsable de Dainu Cine Cultural, y que me recomiende a alguien que me pueda efectivamente ayudar a ver, a entender primero. Se va a mantener para hacer un libro, porque yo no lo sabía eso. Y ahí fue como me conecté con Silvia Itkin, que fue la primera editora, y le dije, así como te lo cuento a vos, mira Silvia, tengo una historia que yo me parece que está buena o interesante, pero para mí no tengo la menor idea si le puede interesar a otros. Y me dijo, bueno, corregila y mándamela. Y eso fue lo que pasó. Claro, hay historias que nos pasan a todos, que uno cree que pueden interesarle a otros, pero no sabemos si están escritas de la manera que tendrían que estar escritas. Lucas trabaja esta primera novela con una ayuda editorial y sale el primer libro. Pero vos sos lectora, además. ¿Te gusta leer? Sí, te termino la última parte. Cuando ella me hizo una devolución, me dijo, hay material para trabajar. Y bueno, trabajamos unos cuantos meses hasta que efectivamente salió el libro. Y con relación a la segunda parte, sí, o sea, desde muy chico que disfruto de la lectura, me gusta leer múltiples temas y situaciones y autores. Y bueno, acá me tocó estar de nuestro lado por un rato. ¿Y qué te parece la experiencia de la escritura? ¿Es algo sobre lo que volverías? La verdad que tengo ganas. Tengo que encontrar la fuerza de sentarme en una silla y empujar el lápiz, porque puede haber necesidad de talento o algo por el estilo, pero lo principal es la transpiración y el esfuerzo. Y eso requiere tiempo y dedicación. Hasta aquí este especial de Canal A desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Sigan atentos a nuestra programación. Sigan atentos a nuestra página de Canal A desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.